Julio, profe, lo noto muy detallista, muy centrado en todo esto que usted ve acá, desde el momento en que se sentó allí No, lo que pasa es que usted tiene un muy buen montaje de producción y personas que le están apoyando Pienso eso en como me toca a mí, yo lo hago solo, yo hago todo el proceso de grabación, de edición, de publicación, de administración de las redes sociales Todo solo, solo Tengo un espacio acondicionado para grabar, pero pues nada que ver con esto que usted tiene, de verdad ¿Y dónde lo hace? ¿En qué parte? En mi casa, sí, vivo aquí en el sur de Cali, entonces allí pues tengo un espacio adecuado para hacer las grabaciones Y para hacer todo el trabajo que esto demanda, ¿no? Julio, profe, en este recorrido de estos 10 años, son 10, ¿no? 8, en realidad son 8 años Bueno, 8 años, para ser preciso, ¿no? A usted le gusta ser preciso, ¿no? Sí, sí Bueno, 2 más 2 son 4, ¿cierto? No puede haber otra Aquí, en todas partes Aquí, en todas partes, sí La verdad, la matemática es un idioma universal, ¿no? Exactamente Si estamos hablando para la China, para Indonesia, para los tigres asiáticos, ¿no? Allá 2 más 2 Así es Yo comparo las matemáticas con el fútbol, que me encanta también Cuando ocurre un mundial de fútbol que se reúnen equipos de todos los países Que en el terreno de juego muchas veces no se van a entender si se hablan Pero entienden el idioma del fútbol, ¿no? Verdad, verdad La matemática es algo similar Yo recibo comentarios, bueno, en inglés, que es un idioma que uno detecta fácilmente Pero también me han llegado mensajes en japonés, en dialectos africanos Es increíble De personas, sí, que de pronto están viendo esta información Y aunque no me entiendan lo que yo hablo, me entienden lo que yo escribo Sí, porque Claro, los números Los números, los símbolos, digamos, son comunes a muchos países Bueno, a excepción de aquellos donde la grafía cambia, ¿no? Como los países árabes o en China o Corea, bueno Japón Exacto, pero de resto es increíble ver cómo uno logra comunicar ese mensaje A pesar de que de pronto no entiendan lo que uno comunica oralmente Hablamos de sus modales, de su educación en ese sentido Ahora le pregunto, Julio Profe ¿De dónde nace lo de las matemáticas? ¿Por qué esa predisposición a las matemáticas? Me imagino que usted en el colegio pasó nítido Sí, me fue muy bien en la Corder Bueno, yo debo eso, como decía ahora, a mis padres Que siempre me inculcaron la importancia de estudiar Esa responsabilidad, ¿no? Por cumplir con todos los deberes del colegio Y también a los profesores que tuve en la Corder Que es mi colegio del alma, pues al que Citemoslos Quiero muchísimo Reconozcamoslos No, profesores desde la primaria La profesora Mariela Martínez Ya en secundaria Los profesores Gerardo Rangel Harold Hernández Tomás Polo Laureano Valencia Walter Magaña Bueno, en fin Todos, todos O sea, yo a todos les debo Porque, bueno, no solamente los que me enseñaron Matemáticas, física Incluso dibujo Que para mí siempre fue una materia Predilecta Sino pues las demás áreas Todo eso lo forma uno Los de literatura Los de biología Los de historia Los de geografía Bueno, todo eso contribuye a que uno Tenga una formación Pues integral ¿Sí? Y fortalezca pues una cantidad de De aspectos, ¿no? Que después van a ser necesarios para Desenvolverse en la vida ¿Sí? Ya pues como profesional Entonces, no, sin duda Eso fue clave Que yo hiciera click Con las matemáticas Con la física Fue gracias a mis profesores A que, bueno Fueron muy exigentes Pero también me enseñaron De una manera Pues muy clara Muy Muy agradable para mí Entonces Creo que eso fue Fue crucial Para que yo me encariñara Con estas disciplinas Y para que Empezara a enseñarla ¿No? O sea, yo Yo recuerdo que mis primeros alumnos Fueron mis compañeros de clase Con quienes yo me reuní A estudiar Los fines de semana Hacer las tareas Los ejercicios que nos dejaban A preparar los exámenes Y allí yo empecé a dar clases Ya a los 17 años Cuando estaba cursando Grado undécimo Ahí empiezo a dar mis primeras clases Ya pues a domicilio Esto motivado por una tía Que fue la que me dijo Hola ¿Vos sos bueno para esto? ¿Por qué no das clases? A estudiantes de secundaria Ajá Y pues sí Yo recuerdo que hice un avisito Se dictan clases a domicilio De matemáticas Y lo pusimos en las porterías De la unidad residencial Donde vivíamos Ajá Y allí empecé Como con esa carrera docente Ajá Sí, porque yo después Entro a la Universidad del Valle A estudiar ingeniería civil Pero paralelamente Yo seguí dando clases Ajá Julio Profe Está con nosotros hoy Es un orgullo Un placer tenerlo En estas charlas En estos contenidos De Corazón Pacífico Desarrollo Humano Y ahí Alianza Internacional De Radio En un instante Regresamos En esta charla Que deje una experiencia Además Que lo identifiquen Mucho más Que lo sigan ustedes Que sepan Que es Caleño Raizal Y que está haciendo Una gran labor educativa Para La gente Que quiere Fortalecerse En matemáticas O que tiene algún Trabajo Que pronto es complejo Pues aquí está El hombre Que se lo resuelve No solamente resolvérselo Sino que le enseña La vía Por donde es el camino Para llegar A hacer Esa operación Matemática Ya regresamos Aquí a Corazón Pacífico Desarrollo Humano Y ahí La Alianza Internacional De Radio